... ...les invitamos a escuchar... ...el Catecismo de la Iglesia Católica... ...dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Habíamos adentrado en el programa de ayer en el tema de los ángeles, la creación del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, y dentro de esa parte del credo, se habla de los ángeles. Y habíamos llegado hasta el punto 331. A partir de aquí hay un apartado que tiene como título Cristo con todos sus ángeles. Dice el punto 331. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, le pertenecen porque fueron creados por Él y para Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Ahora, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Colosenses 1.16. Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Otra cita ahora. Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Hebreos 1.14. Bien, habíamos hablado en el programa anterior de la existencia de los ángeles. Habíamos hablado que es una verdad de fe, su existencia. Y habíamos también explicado quiénes son los ángeles, espíritus puros, que son enviados de Dios, servidores suyos. Bueno, pues ahora, en el punto 331 se hace una afirmación añadida que es importante. Es decir, no nos dirijamos a los ángeles, no pensemos en los ángeles como algo al margen de Jesucristo. Porque es que ellos han sido creados por Él y para Él. Han sido creados por Cristo y para Cristo. Entonces sería una desequilibrada angeliología o espiritualidad con respecto a nuestra fe en los ángeles, aquella que les diese un culto al margen de Jesucristo. Sería una forma, digamos, desequilibrada. Por supuesto que también la iglesia tiene sus fiestas litúrgicas, los arcángeles, etc. Y celebramos esas fiestas litúrgicas, pues la de San Miguel, San Gabriel, Tobí, etc. Pero eso no quiere decir, el hecho de que le reservemos una fiesta litúrgica, al igual que los santos, cuando veneramos a un santo, en el fondo, lo que estamos haciendo es ensalzar más la realeza de Jesucristo. Ensalzar más al santo que les hizo santos. Y el que les hizo santos a los santos es Jesucristo. Entonces, ¿quién hizo santa a Santa Teresa? ¿Quién hizo santa a cualquiera, no? Santa Catalina de Siena. ¿Quién hizo santo a San Juan de la Cruz? Jesucristo les hizo santos. El Espíritu Santo les hizo santos. Vamos, aquí pasa algo por el estilo. El culto que dirigimos a los ángeles es un culto que no hace sino ensalzar el cristocentrismo. El cristocentrismo. En esos retablos barrocos que se han solido, pues, entre comillas, estéticamente adornar por angelillos o angelotes, así muy simpáticos ellos, que a veces se les suele poner muy rollizos o gorditos alrededor del retablo, etc. Alguno puede pensar que esos ángeles dibujados así en los retablos barrocos son como una pieza de decoración, un elemento decorativo. Y no, se equivoca. Son mucho más que un elemento decorativo. Esa especie de marco en el que igual se representa en un retablo la historia de la salvación. Y en los contornos no están esos ángeles o quirubines, esos quirubines representados así. Eso no es un marco decorativo. Es la imagen de lo que dice aquí el catecismo, que Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Es el centro del mundo de los ángeles. También, pues, por ejemplo, estoy pensando en la capilla Sistina, en esa impresionante representación de Miguel Ángel del juicio final de la historia de la salvación, en la que los ángeles son el marco porque Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Cuando decimos que Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin es el centro del universo, es el centro de la historia, es el punto cero, el punto culminante de la historia, y la historia se divide en un antes de y después de Jesucristo. Y él será el culmen de la historia cuando venga en su parusía. Bueno, pues, no excluimos a los ángeles. Es decir, eso de que Cristo es el centro del universo, y del tiempo, del espacio y del tiempo, eso incluye a los ángeles. Y entonces en la Sagrada Escritura se habla de los ángeles como seres que pertenecen a Jesucristo. Por ejemplo, fíjate, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, podría decir acompañado de los ángeles, no, pero dice de sus ángeles. O sea, que los ángeles son suyos, son de Jesucristo, han sido creados por él y para él, son sus enviados. Por y para, creados por Cristo y creados para Cristo, para servirle, para ser sus enviados, para que tengamos, al modo de aquella escala de Jacob, que en el Antiguo Testamento se representa, para que tengamos esa especie de vía de comunicación inmediata con Dios, para asistir en nuestra comunicación con Dios, para ser introductores, para ser embajadores. Hay un texto de Hebreos, aquí 1.14, que es un texto que tenemos que reconocer que igual nos sonará a menos conocido, porque hay pasajes de la Sagrada Escritura, bueno, pues que nos suelen resultar mucho más familiares, y otros, uno dice, pues no lo había escuchado nunca. Fijaros este, Hebreos 1.14. ¿Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación? O sea, nosotros tenemos que heredar la salvación, estamos llamados a alcanzar esa heredad de la salvación, y los ángeles son espíritus servidores que nos tienen que asistir, nos tienen que ayudar para alcanzar. O sea, los ángeles no tienen otra razón de ser en su servicio que el hecho de que alcancemos la salvación. Nosotros a veces en esta vida, muy fácilmente nos distraemos y hacemos como meta última de nuestra vida cosas que son absolutamente pasajeras, y uno puede poner la meta última de su vida, pues yo qué sé, su hipoteca, y eso es lo que le preocupa, eso es lo que le quita el sueño, eso es lo que, yo qué sé, su hipoteca, su hipoteca, o un problema concreto de celos que tiene, de tal, hay cosas que el hombre se puede obsesionar, de manera que haya cuestiones, que yo no digo que no tengan su razón de preocuparnos, pero que están absorbiendo nuestra atención como si fuesen el fin de nuestra vida. Y los ángeles, sin embargo, tienen la encomienda de Dios de conducirnos hacia la meta principal, y la meta principal es la salvación, la meta principal es la salvación, y comparando con eso, pues es que es totalmente desproporcionado que nuestros desvelos, nuestros agobios, nuestras preocupaciones, pues vayan a cuestiones que aquí se van a quedar, aquí se van a quedar, y van a ser totalmente anecdóticas cuando estemos ante Dios, insignificantes, absurdas, muchas de ellas. Bueno, por eso dice que, en este texto de Hebreos 1.14, que los ángeles son espíritus servidores a nuestro servicio, porque, como son de Cristo, Cristo los pone a tu servicio. Imagínate, imagínate que alguien, pues dice, una persona importante, pues alguien que te quiere, te dice, mira, te voy a dejar mis escoltas, para que te protejan a ti. Mis escoltas, que los tengo a mi servicio, los pago yo, ya sé que tú no tienes capacidad de pagarte unos escoltas, bueno, pero yo pongo mis escoltas a tu servicio. Algo así, y como siempre os digo, perdón por el atrevimiento de los ejemplos, porque sé que todos los ejemplos, pues, tienen su fragilidad. Pero algo es así, son, los ángeles son de Cristo y para Cristo, pero están puestos a nuestro servicio, para que alcancemos la heredad de la salvación, y no nos distraigamos por el camino. Bueno, continúa el punto 332. Desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos, a los ángeles se refiere, anunciando de lejos o de cerca esa salvación, y sirviendo al designio divino de su realización. Aquí viene una serie de pasajes, que vamos a hacer un rapidísimo repaso, porque si no, quizás nos ponemos a leer todos uno por uno, nos podríamos perder un poco. Pero hace un pequeño repaso en el Antiguo Testamento, de cómo a lo largo de toda la historia de la salvación, desde la creación, dice aquí, Es curioso que en algunos textos bíblicos se les llama a los ángeles también hijos de Dios. Hijos de Dios. Por eso, en alguna pregunta que algunas veces han hecho los oyentes, yo también les he dado a entender, o sea, he querido responder que el término hijos de Dios, bueno, pues tiene distintas acepciones. El término hijos de Dios, en el sentido pleno que nosotros entendemos que es a través de la gracia, del sacramento, del bautismo, es la acepción más plena, pero también es verdad que se habla del término hijos de Dios, todos los hombres son hijos de Dios, en un sentido más lato, y también se habla de los ángeles como hijos de Dios. Luego, bueno, eso también es un buen ejemplo para esa pregunta de cómo entendemos la palabra hijo de Dios. Aquí nos pone, por ejemplo, unos textos, como en el mismo paraíso terrenal, allí también tiene su comparecencia, por ejemplo, en Génesis, capítulo 3, versículo 24, dice, Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, pues en el propio momento del Génesis, de aquel paraíso terrenal, Dios también pone un ángel, pone unos querubines guardando el paraíso, el paraíso, guardando el camino hacia el árbol de la vida. O, por ejemplo, en Génesis 21, 17, también se hace referencia a Dios que protege a Agar y a su hijo a través de los ángeles. Oyó Dios la voz del chico y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. Es decir, el ángel de Dios corre en socorro de la voz del hijo de Agar que clama auxilio. Por ejemplo, Génesis 22, 11, ahí se detiene la mano de Abraham que va a sacrificar a su hijo Isaac cuando está a punto de detenerlo, a punto de sacrificarlo, entonces el ángel de Yahvé desde los cielos le llama diciendo, Abraham, Abraham. Él le dijo, eme aquí, no sacrifiques a tu hijo. Ahora veo, es decir, el ángel de Dios es parte de esa teofanía, de esa manifestación de Dios ante Abraham. La ley es comunicada por su ministerio, dice aquí, Hechos 7, 53, vosotros que recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis guardado. Es curioso, ¿eh? Dice, vosotros que recibisteis la ley por medio de los ángeles. Bueno, la ley fue dada por medio de Moisés, pero también aquí se habla de que la ley fue dada por medio de los ángeles. O sea, es decir, también los ángeles fueron el marco, el marco de esa entrega de la ley a Moisés. Podemos imaginarnos, no sé, pues en un esfuerzo, en un esfuerzo también de visión mística, como el momento de la entrega de la ley a Moisés está asistido por los ángeles, porque es un momento culminante, uno de los momentos cumbres de la historia de la salvación. Éxodo 23, versículo 20 y siguientes, como conduce Dios a su pueblo Israel por el desierto gracias a sus ángeles. He aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado. Pórtate bien en su presencia y escucha su voz. No le seas rebelde, que no perdonará vuestras transgresiones, pues en él está mi nombre. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que yo te diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis adversarios. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los perecitas, de los cananeos, de los jibitas y de los jebuseos. Es uno de los textos más potentes en torno a la espiritualidad de los ángeles. Yahvé le dice a Israel, que va al pueblo de Israel, que tiene que peregrinar a través del desierto. Mira que yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en tu camino. Aquí vemos ya, pues comenzamos ya a ver adelantada lo que yo, lo que después la doctrina de la iglesia católica habló del ángel de la guarda, del santo ángel de la guarda que cuida de cada uno, de cada uno de nosotros. Pórtate bien en su presencia, escucha su voz, no le seas rebelde. Lo propio de una espiritualidad equilibrada, equilibrada de nuestra fe, los ángeles, es que nosotros seamos dóciles a la acción de Dios. No ser rebelde, ser dócil. Los ángeles son dóciles. Y entonces lo que se espera de nosotros es que nosotros seamos dóciles. porque somos asistidos por los ángeles y prontos a escuchar la voz y prontos a seguir esas intuiciones de que la gracia de Dios nos siembra en nosotros. Bien, pues este texto yo diría que es de los más fuertes o de los más impactantes. También aquí se refieren algunos otros, por ejemplo, anuncia en los nacimientos, anuncia las vocaciones, por ejemplo, Isaías 6.6 Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano que con tenazas había tomado sobre el altar y tocó mi boca y dijo he aquí que he tocado tus labios. Es decir, una imagen de la vocación de Isaías un ángel que con unas tenazas coge una brasa y toca la boca de Isaías para abrir la boca para que su boca sea boca de fuego. Bueno, también esa imagen de la vocación se hace a través de un ángel. asiste a los profetas por ejemplo Elías cuando va por el desierto escapándose y se se deja ya morir porque no tiene fuerzas se sienta bajo la sombra de una retama para dejarse morir ya y entonces dice que se acostó y se durmió bajo una retama pero un ángel le tocó y le dijo levántate y come y se lo dijo una y otra vez y entonces miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y se levantó y con la fuerza y comió y con la fuerza de aquel alimento fue capaz de traspasar el desierto. Esa imagen de Elías asistido por el ángel pasando el desierto es imagen de cada uno de nosotros que también tenemos que atravesar el desierto de esta vida porque esta vida tiene algo de desierto al mismo tiempo que tiene sus oasis y necesitamos en los momentos de desierto especialmente la asistencia de los santos ángeles como la tuvo Isaías perdón como la tuvo Elías y ese levántate y come no te dejes no te dejes vencer no te dejes derrotar levántate y come es la voz del santo ángel que nos dice levántate y recurre a los sacramentos levántate y no te dejes caer levántate y ora levántate y lucha como veis la Sagrada Escritura en los profetas etc. nos está también dando a entender es como una pedagogía para que entendamos cómo obran los ángeles en nosotros cuál es su forma de actuación levántate y come tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida la gracia aguda ¡Gracias! Continuamos en esta edición del Catecismo hablando del tema de los ángeles y el apartado que estamos explicando tiene como un título Cristo con todos sus ángeles y en la intervención anterior decíamos que no tenemos que pensar en los ángeles como seres al margen de Jesucristo sino que ellos son el marco de Cristo, o sea, son creados por él y para él puestos a nuestro servicio El punto 333 dice De la encarnación a la ascensión La vida del verbo encarnado está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo dice Adórenle todos los ángeles de Dios Hebreos 1.6 Adórenle todos los ángeles de Dios Hay como dos momentos sublimes en los que nos imaginamos especialmente con todo Cristo rodeado de la gloria de los ángeles que son la encarnación y la ascensión a los cielos El momento de la encarnación en el que María recibe el anuncio del arcángel Gabriel Nos imaginamos los coros celestiales allí presentes Muchos santos padres así lo han descrito Aunque fue el arcángel Gabriel quien tuvo el privilegio de realizar él Ese anuncio nos imaginamos el coro de los ángeles presentes en la encarnación Y nos imaginamos también el coro de los ángeles presentes allí en el monte en ese monte Sion en la ascensión de Jesucristo a los cielos Bien pues Esto afirmado así Después se nos permite concretarlo Por ejemplo Protegen la infancia de Jesús El pasaje entrañable en el que un ángel se le aparecen sueños A José y le dice José hijo de David No temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella sobra del Espíritu Santo Es decir es un ángel el que le dice a José José tú Tú formas parte también De este designio de salvación Sé que estás turbado Dios ha tenido misericordia de ti Y te ha enviado este ángel Para decirte no te turbes Lo que hay en las entrañas de María Sobra del Espíritu Santo Tómala como esposa O por ejemplo todavía es un pasaje Pues todavía si cabe más entrañable El pasaje de Mateo 2 Versículo 13 Después que ellos se retiraron El ángel del Señor se apareció en sueños a José Y le dijo Levántate todo contigo al niño Y a su madre Y huye a Egipto Y estate allí hasta que yo te diga Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo El aviso del ángel Dios envía un ángel Para avisarle de los peligros Fijaros que esa misión Esa misión de los ángeles Advirtiendo de los peligros Avisándole de los peligros ¿Quién nos dice a nosotros Que en nuestra vida no estemos siendo Continuamente asistidos Continuamente siendo protegidos? Es verdad que tenemos que creer en esto En la fe O sea, le decía yo ayer Un oyente Que llamaba en el turno de preguntas Que no es prudente Que intentemos identificar Pues la asistencia de los ángeles De una manera sensacionalista Es que yo no te sentí Ni... O sea, no es bueno Que... No es sano espiritualmente Que intentemos Pues como... Casi Iba a decir yo Materializar La asistencia de los ángeles En visualizaciones En hipotéticas visualizaciones Es que yo vi algo No, eso no es sano espiritualmente Pero si en la fe En la fe Nosotros sabemos Que Dios nos está protegiendo A través de los ángeles Y de cuantos peligros No estamos siendo Siendo librados Y como estamos siendo conducidos En medio de las dificultades de la vida Lo podemos suponer Fácilmente Lo podemos suponer A tenor de lo que hizo En la Sagrada Escritura Con los profetas Con Jesucristo El hecho de que Jesús Fuese reconfortado En la agonía Lo dice Lucas 22, 43 Estaba en la agonía De Gesemaní Un momento en el que Jesús Casi asusta Asusta por verle tan débil Sudando Sudando sangre No parecía El hijo de Dios Asusta Ver su debilidad Como varón de dolores Ante el cual Escondían Apartaban la mirada Bueno Pues en ese momento Tan duro Un ángel Le consolaba Un ángel Le consolaba También nos podemos Imaginar a nosotros En nuestra vida El consuelo de Dios A través de Sus ángeles O de nuestro ángel De la guarda En el momento De la prueba En el momento De la agonía De la agonía El hecho de que nosotros Invoquemos a nuestro Santo ángel En la agonía Bueno Bueno pues Hay muchos más Hay muchos pasajes más ¿No? Pero Es una Es todo un elenco A decir Esta es la historia De la salvación Esta es la realidad Nosotros percibimos La realidad De una manera Corta O sea Vemos los hechos Igual que ocurre En la historia humana Porque también En la historia humana Nosotros No vemos la trastienda Leemos el periódico Y allí Leemos lo que nos quieren contar Lo que nos han querido contar Muchas veces deformado Por cierto Pero la trastienda De lo que hay ahí detrás De lo que ha ocurrido Dicen Bueno Madre mía Detrás de esto ¿Qué es lo que habrá? Bueno Utilizo el ejemplo Como siempre Para trasladarlo A Nosotros en la En nuestra vida En la forma En la que somos Incluso En la forma En la que la gracia De Dios Se hace presente En nuestra vida Es mucho más Lo que no vemos Que lo que vemos Y algún día Nos maravillaremos Viendo como Hemos sido asistidos Por Dios Incluso siendo Inconscientes Incluso siendo Desagradecidos Porque es Que es curioso Fijaros por ejemplo Lo que puede ser El que alguien Este siendo asistido Por el ángel de Dios Por los ángeles de Dios Por su santo ángel De la guarda Sin que en toda su vida Se haya dirigido a él Sin que en toda su vida Haya hablado con él Oye Ya tiene paciencia Dios De poner junto a ti Un santo ángel De la guarda Para que cuide de ti Y tú Y tú No sé Ni te diriges a él Ni tienes el más Ni Es muy duro Es como si Imagínate alguien Pues Te pone un guardaespaldas Para que te cuide En una situación de peligro Y tú al guardaespaldas Nunca ni le miras A la cara Ni Nada Ni Pasan los años Y el guardaespaldas Como si fuese una farola Oye Que es una persona Que está cuidando de ti Algo así puede ocurrir En nuestra vida La Sagrada Escritura Refiere como los ángeles Sirven y están presente En la vida de Cristo Para que también Nos demos cuenta De como están presentes De que manera estarán presentes En la vida de los que somos Hermanos menores de Jesucristo Y redimidos por él Incluso también hay textos En los que se habla De que los ángeles Como si son evangelizadores ¿Sabéis? O sea, es decir Como que Proclaman la gloria de Dios Por ejemplo El ángeles dijo No temáis Que os anuncie Una gran alegría Que lo será Para todo el pueblo Hoy os ha nacido En la ciudad de David Un salvador El Mesías El Señor O sea, los ángeles Proclaman la gloria De Dios Aunque obviamente Lo habitual Es que proclame La gloria de Dios A través nuestro O sea, que nosotros También seamos Movidos por ellos Para proclamar La gloria de Dios Bueno, y ni que decir Tiene Hay muchos pasajes En los que Se subraya Como la segunda Venida de Jesucristo La venida en gloria En la parusía Cuando Cristo Venga como juez De vivos y muertos Pues estará Estará rodeada Rodeada De la presencia De los ángeles Por ejemplo Lucas 12 Versículos 8 y 9 Dice Yo os digo Por todo el que se declare Ante mí Y ante los hombres También el hijo del hombre Se declarará por él Ante los ángeles de Dios Porque el que me niegue Delante de los hombres Será negado Delante de los ángeles De Dios Bien Tenemos un momento De reflexión Y continuaremos enseguida ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escucha en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al apartado, el anterior era Cristo con todos sus ángeles y este es los ángeles en la vida de la Iglesia. El punto 334 dice, He aquí que toda la vida de la Iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Esa asistencia que han tenido los ángeles a la vida de Jesucristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Luego, obviamente, los que asistieron a la cabeza asisten al cuerpo de Cristo. Y, por ejemplo, Hechos capítulo 5, versículo 18 al 20. Echaron mano a los apóstoles y les metieron en la cárcel pública, pero el ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la prisión, les sacó y les dijo, Id, presentaos en el templo y decid al pueblo todo lo referente a esta vida. Obedecieron y al amanecer entraron en el templo. Es decir, los ángeles llegan a asistirles liberándoles de la prisión. O, por ejemplo, Hechos de los apóstoles capítulo 8, versículo del 26 al 29. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y marcha hasta el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió. Y es aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, regresaba. Y entonces el ángel le envía a Felipe para evangelizar a aquel etíope. Y le bautiza. El ángel le envía a la iglesia a predicar. O sea, que también en los Hechos de los apóstoles vemos como los apóstoles son asistidos por los ángeles como Jesucristo era asistido por los ángeles. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que darnos cuenta de que la iglesia de Cristo es asistida por sus ángeles. Y en esto pensamos poco. Claro, uno dice estas cosas y dicen, pero bueno, estos discursos son unos discursos un poco desencarnados, fuera de la realidad. Oiga, mire usted, hablamos desde la fe y desde la revelación de la Sagrada Escritura. La revelación de la Sagrada Escritura nos da un conocimiento de la realidad mucho más profundo que el que podemos tener únicamente a través de unos juicios racionales. Entonces, lo que estamos diciendo no es irracional, no, no. Es un conocimiento que va, es más allá de la razón. Es supraracional, pero no es irracional. Los santos ángeles están asistiendo al Papa, están asistiendo a la iglesia. Bien, el punto 335. En su liturgia, la iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo. Invoca su asistencia. Así en el súplices te rogamos, te pedimos humildemente, del canon romano. O el imparadisum deducant te angeli. Al paraíso te lleve los ángeles, de la liturgia de los difuntos. O también en el himno querubínico de la liturgia bizantina. Y celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles, como San Miguel, San Gabriel, San Rafael, los ángeles custodios. O sea que en la liturgia, primero, aquí como veis el catecismo también hace referencia a la liturgia oriental, a la liturgia bizantina. Primero que nosotros tenemos la memoria de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y los santos ángeles custodios. Eso es lo primero. Pero no únicamente eso. Es que además también, por ejemplo, en el canon romano, en ese primer canon, en el que le llamamos canon romano, hay una expresión que dice que este sacrificio se ha llevado por tus ángeles ante tu presencia. Aquí en San Sebastián hay una iglesia en la que el altar, en vez de tener unas columnas para sujetar el altar, tiene unos ángeles que están debajo del altar, como si fuesen ellos los pivotes que sostienen el altar, unos ángeles. Y la verdad es que es una evocación maravillosa de esa parte del canon romano que dice que este sacrificio se ha llevado por tus ángeles ante tu presencia. Los ángeles son como la patena de la iglesia que eleva el sacrificio de Cristo y lo ofrece al Padre. Y también aquí hay una referencia hermosa, muy hermosa, a la liturgia de los difuntos. Podemos pensar que los ángeles, igual que decimos que en el momento de la ascensión de Cristo a los cielos, es un momento en el que toda la angelología llega a su culmen porque Cristo asciende más alto que todos los ángeles y es, digamos, de alguna forma entronizado en torno a ellos, ellos forman parte del escabel de sus pies. Bueno, pues también nosotros podemos pensar que el momento de partir de esta vida y de presentarnos delante de Dios no nos presentamos solos, Cristo nos envía a sus ángeles para presentarnos al paraíso, te lleven los ángeles. Qué importante, es que crezcamos en sensibilidad. Tengamos en cuenta que uno de nuestros problemas principales es el materialismo. El materialismo nos hace, es una gran tentación para hacernos ateos o por lo menos incrédulos o por lo menos, pues, muy reticentes a lo sobrenatural porque el materialismo hace que uno crea en lo que puede tocar y palpar, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso de los ángeles? Eso es una cosa... Tenemos que pedir la gracia a nuestros ángeles también de que nos sanen de la herida del materialismo, que conlleva una incredulidad en nosotros, fácilmente una incredulidad. O a veces, por ejemplo, hoy en día, la versión de ese materialismo consiste, ¿qué voy a decir yo? Pues, reducir los ángeles a una especie de creación propia, como si fuesen una especie de mitificación de la propia espiritualidad. Una cosa así, ¿sabes? Como si fuesen, bueno, pues un recurso, un recurso nuestro que estamos como proyectando. No, mire, los de los ángeles son seres creados por Dios, seres espirituales, que tienen una entidad tan real como la tuya y la mía. Bueno, bien, pues, digamos que en la liturgia, en la liturgia, que es lo que estamos aquí hablando, el punto de 335, pues es que es obvio. En la liturgia se habla de los ángeles como aquellos que están asistiendo a la liturgia divina. Los que proclaman a Dios, santo, 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 es el Señor, Dios del universo. O sea, los ángeles son adoradores del Cordero que está sentado en el trono y nos enseñan a adorar. Porque es muy importante que alguien te enseñe a adorar. ¿Os habéis dado cuenta como cuando alguien entra en una iglesia y ve que la gente está muy devota, tiene una actitud externa de devoción? Por ejemplo, cuando vamos al extranjero y uno va y entra en una iglesia en Asia, en China, en Corea, y te impresiona ver los fieles y muy jóvenes, por cierto, como están recogidos con las manos juntas. Y entonces uno ve ese ambiente y lo que le sale es recogerse él también. Claro, si entras en una iglesia y ves que hay un ambiente de que todo el mundo habla, todo el mundo se dan juerga, eso no te invita a recogerte, sino te invita a disiparte. Algo así ocurre con nosotros, con los ángeles. Los ángeles son también maestros de adoración. Nosotros cuando vamos a adorar a Dios, también nos fijamos en el modelo de los ángeles para que aprendamos también a tener el espíritu de adoración. Por ejemplo, me estoy acordando de cómo los niños de Fátima fueron preparados un año antes de las apariciones con la Virgen María, fueron preparados con las apariciones de un ángel que les enseñaba a adorar. Los que sois conocedores de la historia de Fátima, es más curioso que los niños tuviesen una preparación con un ángel que les enseñaba a adorar a Dios y así de esa manera se preparaban para tener esa presencia ante María. No para adorar a María, que a María no se le adora, pero sí para prepararse a ver ese rostro que es reflejo de la gloria del Padre, que es el rostro de María. La liturgia, pues, es también una escuela de angelología, una escuela de ver cómo los ángeles se integran en la adoración de Dios. Y por último, concluimos con el punto 336. Desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Desde esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos a Dios. Afirmación central aquí. Cada uno, esto lo dice aquí en un texto de San Basilio, cada uno de nosotros tiene un ángel protector, un ángel custodio. Es verdad que no tiene el mismo grado de definición dogmática el de la existencia de los ángeles que el hecho de la existencia de que cada uno tengamos un ángel custodio. No tiene el mismo grado de definición de fe dentro de la jerarquía de las verdades de fe de la iglesia. Pero la fe católica afirma también la existencia de un ángel custodio para cada uno de nosotros. Y es curioso que aquí dice y ese ángel nos cuida desde la infancia hasta la muerte. Y aquí recurre a dos textos. Mateo 18.10 dice Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi padre que está en los cielos. O sea que los niños ya tienen un ángel de la guarda. Jesús dice Guardaos de menospreciar a uno de estos niños porque sus ángeles están viendo fijaros esto aplicado al aborto. Guardaos de hacer daño a ese niño que está en el seno de su madre porque su ángel su ángel está viendo la gloria de Dios en el cielo. Verdaderamente uno se estremece pensando en esto. Nuestra concepción del aborto cambiaría bastante. Si pensásemos en esto Oiga ¿Cómo no va a ser persona ¿Cómo no va a ser persona ese que tiene un ángel contemplando la gloria del cielo? Contemplando al Padre en el cielo. Impresionante. Mateo 18.10 Guardaos de menospreciar a ninguno de estos niños pequeños porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi padre que está en los cielos. Y por contraste se nos ofrece Lucas capítulo 16 versículo 22 y allí dice sucedió pues que murió el pobre es el texto de Lázaro y Pulón sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham murió también el rico y fue sepultado y estando en el tormento del infierno es curioso que a la hora de narrar en esa parábola del pobre Lázaro se utilice la expresión de que fue llevado por él por su ángel al seno de Abraham que los ángeles te conduzcan al paraíso decimos nosotros ¿no? en el canto litúrgico de difuntos fue llevado por es curioso ¿no? fue llevado por los ángeles al seno de Abraham como veis la fe católica tiene firmes bases bíblicas aquí la fe católica es bíblica es plenamente bíblica a veces se le ha acusado ¿no? ridículamente pues que el dogma católico se ha hecho sin no sé al margen como una tradición al margen de la Biblia en absoluto fijaros como el catecismo de la iglesia católica está absolutamente salpicado ¿no? o sea está totalmente fundamentado en los textos bíblicos o sea que desde nuestra infancia hasta nuestra muerte estamos asistidos por los ángeles e interceden son intercesores por ejemplo tenemos el libro de Job capítulo 33 versículo 23 al 24 si hay entonces junto a él un ángel un mediador escogido entre mil que declare al hombre su deber que de él se apiade y diga líbrame de bajar a la fosa yo he encontrado el rescate de su alma es decir ese ángel es mediador intercesor que intercede por él para librarle de bajar a la fosa bien pues lo dejamos aquí al final hemos concluido afirmando en ese texto de San Basilio afirmando la existencia de los santos ángeles de la guarda que cuidan de nosotros voy a decir una cosa y es que cuando uno lee la vida de de los santos te impresiona ver la intimidad que tenían muchos de estos santos con sus santos ángeles de la guarda nosotros a veces vivimos muy olvidados de ellos algunos santos han tenido hasta el atrevimiento de ponerle un nombre a su ángel de la guarda de ponerle nombre y es que y es que yo recuerdo haber leído la vida de Alexia de esta niña de Madrid que bueno pues que está introducido su proceso y que murió de un cáncer hace unos años y me impresionaba cuando leía su vida la intimidad que tenía con su ángel de la guarda que le ponía un nombre que parecía el nombre el mayordomo y y hablaba con él y yo me daba cuenta y decía tenemos una carencia grande los santos han tenido una una intimidad con sus ángeles de la guarda que nosotros pues por influjo de este materialismo y de este racionalismo del que estamos imbuidos pues estamos ni olvidados vamos a ser claros empezando por el que habla y todo o sea que es que tenemos que hacer a raíz de esta predicación que nos hace el catecismo tenemos que hacer nuestro examen de conciencia y recuperar de una manera equilibrada repito lo de equilibrada porque como he dicho la devoción a los ángeles no está desligada del cristocentrismo pero recuperar también nuestra nuestra fe en los ángeles lo dejamos aquí damos paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 700 Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902 500 518 902 500 518 pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones especificando el día y la hora que lo ha escuchado solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3 haga su solicitud en el 902 500 518 y en www.radiomaria.es Radio María más cerca de usted Escucha en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Sí, buenos días ¿con quién hablamos? Buenos días con Inmaculada de Málaga Adelante Inmaculada Estoy un poquito acatarrada es la primera vez que tengo la suerte de entrar en el programa Adelante Inmaculada Pues verá Monseñor son dos consultas las que le quiero hacer pero brevemente con toda humildad con toda humildad Mire Padre yo llevo como 20 años o más observando en las iglesias que está el Señor tirado por los suelos así como se lo digo yo le he recogido muchas veces en sagradas formas enteras trozos como la uña y partículas más pequeñitas entonces yo la he visto al principio me compré un portadiático para meterlo allí y dárselo a un sacerdote para que él los purificara pero yo últimamente lo que hago es que yo las cojo y allí mismo de rodillas en el suelo las consumo entonces yo esto lo digo lo digo pero algunos sacerdotes es verdad que ponen el cupón para que no caigan porque ya se lo he dicho a varios pero otros que se burlan directamente se burlan que ahí no está el Señor que eso no es el Señor que esos son trozos que caen del techo una serie de bueno Mire Padre horrible entonces yo ya lo que hago es mi pregunta ahí está el Señor y luego lo que hago es que directamente yo con el dedo la yema del dedo la consumo y yo digo Monseñor esto da lugar a esto otra pregunta que le voy a hacer tengo amigas que los tienen en sus casas porque lo han cogido entera la sagrada forma entera la tienen en sus casas el Santísimo otra se ha comprado una custodia y la va recogiendo de tantos años lleva recogiendo todas las partículas pero de 20 años y las tiene y ya ha formado una sagrada forma entera entera que la tiene allí yo la he visto la tiene en su casa y yo digo ella tiene autoridad para hacer eso esas partículas están ya corrompidas después de tantos años esas son mis dos preguntas se las hago con toda humildad de acuerdo bueno gracias por su transparencia vamos a ver pues evidentemente usted me está hablando de algo que que es que no es ni medianamente normal eso de que alguien recoja una forma y la lleve a su casa y la tenga allí como adoración yo algún caso he conocido y por supuesto que yo lo he desautorizado radicalmente radicalmente incluso aunque pretenda como justificarse sobrenatural es que la sagrada la sagrada eucaristía ha sido puesta en manos de la iglesia pues para que la administre pues para que para que seamos la adoremos y para que reparta la comunión y no para que uno la tenga en su casa por lo tanto es un caso grave que además yo pienso que debería de ser denunciado denunciado ante el sacerdote eso no puede quedar yo hago un caso he conocido así en la vida y por supuesto que lo denuncie inmediatamente con respecto a la primera parte mire a mí me parece demasiado grave lo que usted dice para ser verdad puede ocurrir que en alguna ocasión haya algún pues alguna partícula un trozo de la eucaristía que esté caído y por supuesto uno tiene que tener la delicadeza de recogerlo de recogerlo y pues como dice usted de consumirlo el mismo lo que sea pero mire el hablar de eso como algo generalizado como que ocurre en la iglesia o sea tengamos cuidado también de no de no elevar a tesis lo que me parece muy difícil que sea que sea un hecho generalizado lo digo porque es que podemos ser tentados mire podemos ser tentados de dos cosas de falta de delicadeza con el señor en la purificación de la eucaristía que de esto hay mucho mucho pero también podemos ser tentados un poco de obsesión de estar un poco a la caza de una partícula que no sé si es una partícula eucarística o es un trozo de pintura que ha caído de arriba de la iglesia o sea que es que tenemos que cuidado porque es que el demonio tiene capacidad de tentar por un lado y por el otro entonces tengamos la gracia de ser equilibrados y por supuesto cuando veamos algún caso de esos pues pongámoslo en conocimiento del sacerdote damos paso a un siguiente oyente buenos días hola buenos días señor Murilla gracias y de Alicante adelante mi pregunta es sobre los ángeles yo no me resulta extraño que bueno mi ángel custodio se llama alma y de lo más natural lo veo y mi pregunta es que ocurre cuando nos llevan nuestra alma al cielo ese ángel custodio pasa a ser el ángel custodio de esa persona aquí en la tierra bueno eso lógicamente no lo sabemos no lo sabemos no tenemos que hacer ciencia ficción porque vamos a tenernos a los datos que conocemos por la fe sabemos que Dios nos ha dado un santo ángel de la guarda a mi me parece que el santo ángel de la guarda perfectamente puede ser nuestro compañero en el cielo para siempre porque el premio para un ángel que ha cuidado de nosotros es participar en el cielo de la gloria del padre o sea que a mi me parece yo me inclino por esta interpretación que le hago parece a mi que es más no sé no sé un poco más lógica aunque sea brevemente damos paso a un último oyente buenos días hola buenos días buenos días adelante yo no voy a hacer preguntas simplemente yo quería dar testimonio sobre el ángel de la guarda bueno pues yo un sacerdote en una ocasión pues sí que he creído en él realmente y bueno en una ocasión pues él me dijo si creyese realmente yo tenía que venir a casa a hacer mis tareas si creyese realmente en el ángel de la guarda cuando fuese lo tendrías hecho y yo puedo decir que bueno pues que yo tengo mucha fe en mi ángel de la guarda yo le hablo yo me encomiendo a él le pido que me proteja y bueno pues hay muchas veces que yo voy a rezar al Santísimo y bueno pues es una zona que queda céntrica y ahí es difícil de aparcar pues siempre que voy me encomiendo a él para encontrar un sitio y es que nunca me falla siempre al lado de la puerta de San Isidoro que yo soy de León que es donde voy a rezar al Santísimo siempre tengo sitio y bueno pues también en una ocasión yo estaba pues haciendo el trabajo en un huerto y estaba a cominar y bueno estábamos quitando las hierbas y bueno pues había muchísimas y ya se estaba haciendo de noche y bueno pues esto que yo estaba muy cansada y me dijo ay ángel de la guarda ayúdame y mi madre se fue a hacer un paseo y cuando vino a decir me de hoy y dice pero si en este trozo que había tantísimas hierbas parece que hay menos y efectivamente yo también fui consciente porque yo antes me había dado cuenta cuando había pedido ayuda al ángel y dijo lindo si ha quitado la mitad o sea que bueno que parece mentira pero que yo tengo mucha generación de la guarda y que realmente pues si crees en él él verdaderamente veo que me ayuda y que intercede por mí incluso yo a veces pues que también le pido que reze por mí ante el santísimo y bueno pues simplemente es decir esto que de acuerdo bueno pues recogemos su testimonio y tenemos el tiempo cumplido vamos con él también a dar gloria a Dios con todos sus ángeles y recibimos también la bendición de Dios pidiendo a los ángeles que nos enseñen a acogerla la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla Monseñor José Ignacio Monilla